Esperando que estén tranquilos con la mano en el botón Se dio la salida, salió lento Capocostelo Rápidamente por el centro Mirjana con Gatillo Van a disputar punta en el tercero Va pasando Capocostelo afuera Va quedando Gustavo G Más atrás en la última colocación Va quedando Dinatale Adelante se fue Capocostelo Gatillo sale a presionarlo por la partera afuera Uno tres cuerpos va quedando Gustavo G Puy Puy por la parte interior está Mirjana Después va quedando Bodhisattva con Dinatale 22-4 el primer cuarto de milla A 650 metros Capocostelo Mantiene medio cuerpo Gatillo está por dentro Segundo Mirjana en el tercero Puy Puy con Gustavo G Más atrás trata de mover Bodhisattva Adelante está Capocostelo Corre fuera de las apuestas Gatillo defiende el segundo Gustavo en el tercero En el cuarto lugar va quedando Mirjana Abierto va quedando Bodhisattva 47 la media milla Pegado a la tabla Capocostelo Con tres cuerpos en el segundo está Gatillo Ahora aparece Bodhisattva por la parte de afuera Después va quedando Mirjana Adelante Capocostelo Está brincando Mantiene ocho cuerpos El segundo está Gatillo Y Bodhisattva por fuera buscó el segundo Ganó fácil Capocostelo Bodhisattva segundo Tercero afuera Gustavo Ahí sobre Gatillo Más atrás Mirjana Di Natale Llega en la última posición Acá yo era Gracias.